Rosa Chiquichano, la primera diputada de un pueblo original. El 10 de diciembre de 2007, la abogada Rosa Laudelina Chiquichano asumió como diputada de la nación y se convirtió en la primera persona integrante de los pueblos originarios y de raíces tehuelches en ocupar una banca en el Congreso. Nació en 1947 en Shalalaubat, una localidad al norte de Chubut. Se recibió de maestra en Trelew y luego estudió Derecho en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, graduándose en 1999 a los 52 años. Es la primera abogada de origen tehuelche. Antes de llegar al Congreso, ocupó cargos legislativos en Chubut. El día que asumió como diputada, vistió un quillango, una prenda tradicional de su pueblo, y pronunció un discurso en lengua tehuelche. Como legisladora fue vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales y vocal de diversas comisiones. Denuncia desde hace décadas problemáticas ambientales y atropellos contra pueblos originarios. Es fanática de la poesía y activista política desde su juventud. A sus 74 años, Rosa Chiquichano es una abogada especializada en medio ambiente, defensora de los pueblos originarios y docente universitaria. Agradezco vivir de acuerdo a los valores ancestrales de mi cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!